Andamos muy perdidos últimamente. No me jodas, estoy cansado y quiero irme a mi casa y quédate. Están vigilando sus parros. Vayanse todos al ca... Quieren deslizarlo todo, todo. ¿Dónde están? No, 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 no. No sé quién es la gente que acaba de entrar, pero entraron como locos en unas motos. Avisten a los vaqueros y que cierren las puertas ya. ¿Dónde creen que van? En la casa de la tía Jara. ¿Traíste el revuelo? Nada de armas, a la casa. Me la necesito que te ocultes porque no quiero que una bala perdida. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, huya, cobarde! ¡Ayuda! ¿Has sabido algo, Andrés? Imagínate que los asaltaron en su casa. Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ya, ¿están bien? No sabemos nada, no sabemos qué pasó. Pero tampoco tienen de qué preocuparse. Para eso vine yo con los hombres, a protegernos, ¿no? Ya, me preguntaba de quién era el auto. ¿Y él? Juan David. Me da gusto verte. A mí también me encanta ver. Me trajo Gunter y está afuera, esperando. ¿Quieren algo de tomar? ¿Les... sí, no? ¿Tomamos algo? No, 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 no. Sí, yo... Me tengo que ir, mi papá. Me estás esperando. Mmm, bueno. Sí, estás. Descansa. ¿Vale? Gracias, mi amor, por todo. Sí, bueno. Nos vemos. Chao. Juan David. Chao. Increíble la indolencia de tu familia, Gabriela. Perdóname que te lo diga, pero... Es la verdad. Es que solo piensan en su bienestar. Tú... Tú te diste cuenta. Cómo estaba yo preocupado por este muchacho niño. No reparen darle mi apoyo incondicional. Yo me di cuenta. Y sé que lo haces porque eres... generoso. Eres una persona... compasiva. Siéntate, por favor. Supongamos que es así. Pero ellos no lo aprecian. Es que tú no sabes cómo me trató Sarita y Gaby. Bueno, y toda tu familia. Me hicieron sentir como si este muchacho ni no fuera la víctima y yo fuera su verdugo. Estoy de acuerdo. Mi familia aún no se ha dado cuenta del peligro que representa este muchacho. Demetrio, ¿te puedo confesar algo? ¿Gamela? Yo siento que... ese muchacho tiene algo que ver con los delincuentes que atacaron la hacienda. ¡Gamela! ¡Qué bueno que me lo digas! Porque tenemos la misma sensación. Pero ellos no lo van a ver. Y con todo y todo, fíjate, yo lo único que quería demostrarles era que me interesa el bien de la gente, ¿no? De la gente en general. Y bueno, ya, me voy. Sí, ya, ya me escuchaste demasiado. Ay, no. Gracias por todo. Demetrio, no te vayas. Yo, no te vayas todavía. Quédate otro ratito. Yo disfruto mucho de tu compañía. No quiero saturarte. Te puedo pedir un favor. ¿Me podrás averiguar dónde internan a Nino? No puedo creerlo. ¿Todavía quieres ayudarlo? Sí, sí. Quiero saber cómo está su estado de salud para sentirme mejor. Definitivamente eres un alma llena de luz, un alma transparente. Gracias por haber llegado a mi vida. ¿A ti? Gracias. Sin permiso. Sigue. Oh, oh, oh. Libre. Libre. Libre de cadenas. Recuperando el tiempo. Aburrida ya de todo. Quiero vivir sin reglas. Atrapada de amor. Con garras y deseos. Despertando pasiones por él. Y los instintos más fiel. Dispuesta a enfrentarlo todo. Por adueñarme de tu piel y de tus besos. Y solo quiero complacerte. No vine por capricho ni por molestar a mi mamá. Sí sentía angustia por Andrés y su familia y no podía ser indiferente. Pues todo esto está muy raro, Moliel. Si hasta hace una semana ni siquiera conocías el significado de la palabra angustia. En nuestro mundo esa clase de sentimientos son patéticos. Y solo importa el poder y el dominio. ¿No te dan ganas de salir corriendo de esta región plagada de asaltantes y matones? Huye mientras puedas. Regresa al lugar de lujos y comodidades al que perteneces. No, Gunter. Esa vida apesta. Las cosas materiales son eso. Pero cuando experimentas el calor humano eso es lo que vale. Y nada es más fuerte y más vibrante. Lo demás pasa a un segundo plano. ¿Y quién te produce eso? Andrés, Sarita, Juan, Norma, los mellizos. ¿Juan David? ¿No será que ese calor humano resulte despreciable comparado con el poder y la seguridad que te brinda tu papá? Más despreciable sería si voy en contra de mis sentimientos. ¿Por qué crees que mi mamá renunció a mi papá? ¿Y por qué crees que está luchando por sus sueños y por lo que le apasiona? Aún sabiendo que está metida en graves problemas. ¿Sabes qué pienso, Gunter?